Son casi seis años que estoy participando en la Teletón. Tengo como ocho años de carrera, así que casi casi que he estado ahí todas desde que comencé a cantar. Para mí es un momento muy importante siempre estar ayudando a estos niños que tanto nos necesitan. Más aún con mi música, te lo juro que es la mejor forma que creo que pueda ayudar. Claro, los ecuatorianos tenemos un gran corazón y es impresionante como siempre llegamos a recordar lo que se necesita. Así que mientras yo pueda aportar con algo, bienvenido sea. Para los que están pendientes de la Teletón voy a cantar una canción que se llama Mírame. Es el primer sencillo promocional que estoy lanzando ahora y dice así. Por eso yo te pido, mírame, quiero ver el color de tus ojos que alumbran mi corazón. Yo soy Danilo Rosero y quiero invitarlos a que nos sigan a la página de Teletón en Twitter y en Facebook. Y no se lo pueden perder este sábado 3 de diciembre a partir de las 10 de la mañana. Nos vemos ahí. Bye.